Bien, entré en una de las redes, que es el Instagram, en donde estaba la página donde ofrecían cuotas de una motocicleta o de varias motocicletas, y ahí debajo hay un hashtag donde dice Banco Formosa, que te envía al parecer a una página oficial, porque tiene toda la propaganda, tiene todos los colores, los logos, todos oficiales. Pero no era una publicación del banco, sino alguien que vendía motos, ofrecía motos, con crédito al Banco Formosa. Sí, pero estaba pegado el logo y había inscripciones del banco, digamos, en relación al Banco Formosa. Bueno, ingreso en el cual no había ninguna inscripción que diga no ingresar su clave y nada, era como un phone banking, vamos a decirlo así. Bueno, me pide ingresar al phone banking para validar, como quien diría, si tengo la oportunidad de una especie de préstamo o de financiación a esa cuota que ofrecía el banco. Y bueno, desde ahí esa parte, sin conocer, la verdad que después entro en mi phone banking y me encuentro que no tengo más el dinero que tenía ahí. Eran 315 mil pesos. A ver, entonces vos entras en el hashtag que supuestamente te direcciona una página, que es como si fuera el phone banking del Formosa, pero no lo era, evidentemente. Sí, pero no lo era, claro. Y vos cargaste tu clave. Mi clave, mi usuario, mi clave, claro. Y hasta el token del Banco Formosa, ¿no es así? Exactamente, sí, sí, tal cual como una... Vos estabas absolutamente convencido que era la página oficial del Banco Formosa. Claro, porque cuando yo voy al hashtag, en las propagandas que hace el Banco Formosa en relación a otras cuestiones, era la página oficial, digamos. O sea, era el Instagram oficial. Entonces yo confié que esa página era oficial. Claro. Y ahí al toque, con tus datos... Accedieron a mi cuenta y me extrajeron el dinero con el que he contado. ¿Y figura dónde fue transferido la plata? Sí, dice el nombre de la persona, la cuenta, más figura como honorarios, digamos, en la parte inferior, donde dice, donde se efectúa el pago. ¿El concepto del pago? El concepto del pago decía honorarios, honorarios, sí. ¿Es de Argentina? ¿Cómo? ¿Es una persona de Argentina, una cuenta de Argentina? Sí, sí, tiene el nombre de la persona, el apellido, el número, todo completo, digamos. Ajá. Y en ese caso, ¿qué tal Lisandro te saluda? Hola, buenos días. En ese caso, ¿cuál es la acción? ¿Qué hiciste? ¿Denunciaste? ¿Qué te dijeron? Bueno, llamé al 0800, en donde me atendió una persona del banco, como era feriado, bueno, y esta persona directamente bloqueó mi cuenta porque dice que agradezca, sobre todo, que no me han hecho un préstamo, digamos. Claro. Que no han accedido a realizarme un préstamo. Y bueno, en ese momento se bloquea todo lo que sea el home banking y, bueno, no tienen acceso a eso, digamos. Claro. Y fuiste a la policía, hiciste a la policía. Y bueno, luego, claro. ¿Te sugirieron o no fuiste por motivación? No, 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 me dice la persona esta que debo ir a la policía, que es la sección de delito y fraude, que está ahí en la segunda, en donde, bueno, realicé la denuncia correspondiente. Y, bueno, captura, digamos, de la entrega del dinero, la página y todo eso, bueno, donde se asentó. Y bueno, con esa denuncia, hoy me presento en el banco de Formosa haciendo esta cuestión, presentándome bastante esta cuestión, digamos. ¿Te han dado una esperanza a recuperar esa plata? Dicen que tienen 45 días para solucionar esto, las cuales hay posibilidades como no, digamos. No me aseguran de que me devuelvan dinero porque, bueno, según dicen que estas personas pueden utilizar varias cuentas, incluso cuentas virtuales, y eso, bueno, demanda un tiempo de investigación. Claro. Sí, sí, y aparte dice que abren cuentas con documentos de personas indigentes. Exactamente, sí, 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 con personas que ni siquiera, quizá le aparece ese dinero en su cuenta y después la vuelven a asaltar. Claro, claro, entonces... Que ni se enteran los testigos. Y lo increíble es que te terminen diciendo, agradece que no te sacaron un crédito a tu nombre. Sí, 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 lo que yo le digo a la persona que me atiende es que muchas veces para hacer la verificación facial, están horas o la iluminación y demás. Sí, así te dicen, no, no sirve, otra vez, mirá para arriba, sin esto. Claro, todo eso. Entonces, lo que digo es que, bueno, que el banco, no sé, tenga un servicio donde constantemente verifique estas páginas porque son estrategias de necesidad, incluso con gente que por ahí tienen cuentas o que están apretados hoy en día en la situación económica en la que estamos. Claro. Y esa desesperación hace que entren, por ejemplo, para pedir préstamos, para financiar cuentas y demás. Entonces juegan con la necesidad de la gente, con la situación económica, y bueno, a veces incluso me cuentan que le envían para que se le acerque una tarjeta. Por ejemplo, envíeme todos los datos, mañana en su domicilio para no venir al banco a hacer la cola. Claro. Usan varios métodos de necesidad. Sí, que sacan el número de teléfono, la dirección. Todos, todos los datos. Pásenme todos los datos, mañana a primera hora le llevamos a su domicilio, no hay necesidad que venga al banco. Claro, son muy convincentes también, son muy, muy, están entrenados para estafar. Están entrenadísimos para estafar. Sí, no, terrible. Además juegan, como vuelvo a reiterar, con la necesidad y las fechas, sobre todo las fechas de cobro, las fechas de, bueno, lo que hubo ahora, el bono, el aguinaldo, esas son las fechas, los fines de semana largos. Claro, los fines de semana dicen que como el banco no está abierto, le resulta mucho más fácil hacer ese tipo de maniobras. De maniobras, sí. Porque vos vas a ir hoy al banco con la denuncia policial como para que, pero eso te implica tiempo. Tiempo, claro. Y te saca tiempo a tus obligaciones diarias. Claro, por ahí pedir permiso para el trabajo, porque bueno, uno queda totalmente sin dinero ni para comer. Claro, sí. Para cargar la náptima para ir a trabajar, digamos. Qué loco. A partir de la presentación, ya no pueden acceder a tu cuenta, entonces está bloqueada. No, no, no. Queda bloqueada. Lo único que queda es que uno, bueno, con su tarjeta de débito puede ir al cajero para retirar, extraer dinero, nada más. Y bueno, hice la presentación a lo que correspondan y hay un 0800 al que hay que llamar como sigue la causa. Y como reitero, como había dicho, en 45 días tiene que darle una solución a esto. Claro. Un cierre, digamos. Bien. ¿Favorable o no? Así que veremos. Te van a decir, bueno, lamentablemente no, o quizás revierten la transferencia. Te mando un abrazo, Ariel, lamentamos mucho, pero queríamos, y te agradezco que compartes tu mala experiencia con esta estafa. No, no, por ahí le sirve a otras personas, lamentablemente, bueno, estas cosas van a seguir cada vez peor. Y bueno, le aconsejo por ahí a la gente, bueno, no ingresar a Hashtag, a Instagram en cuestiones de ese tipo. Y bueno, resguardarse, quedábamos, no queda otra. Gracias, Ariel. Bueno. Gracias, Ariel. Ahí está, Ariel. Uno de los estafados que realmente un muy mal fin de semana. Es, no, totalmente, es, fíjate vos, un descuido, es un descuido. Acabo, el tipo, no voy a hacer crédito, voy a ver si, entonces, él se intuye.